El lenguaje corporal son estos movimientos involuntarios e inconscientes que digamos que generamos como consecuencia de lo que estamos sintiendo. No tienen filtro, a veces me encantaría decirte que los podemos digamos que empezar a hacer conscientes sobre todo a través de ahí empezar a transformarlos, pero a veces no es tan sencillo hacerlo. Pero el día de hoy me quiero enfocar en esos errores que si ya cachaste que lo estás haciendo, buscas la manera de dejar de hacerlo, porque definitivamente va a tener un impacto no nada más en la percepción que otras personas tengan de ti, dígase en tu imagen pública, sino también hasta en lo que tú puedes llegar a sentir como consecuencia de eso que le estás poniendo a tu cuerpo. Empecemos entonces. El primero, no ver a los ojos a las personas. Se dice, sobre todo en las culturas latinas, que si no tenemos un contacto visual aproximadamente del 80% en una conversación promedio, las personas piensan que no los estamos viendo. Imagínate entonces no tener esta gran capacidad, o bien o no es capacidad, simplemente no ver a los ojos a una persona, a lo mejor porque estamos en el celular, estamos pajareando. Imagínate entonces que yo le estuviera hablando a la puerta y no te estuviera viendo a ti en este momento. ¿Qué sentirías? ¿Te sentirías ignorado? Esa es una de las cosas entonces que tenemos que evitar. ¿Y cómo lo podamos transformar? Justamente viendo a los ojos. Segundo consejo que te puedo dar. Ten una buena postura. La postura, o digamos cuando estamos jorobados, además de que la ropa se nos ve muy mal, digamos que para los que somos chaparritos todavía nos reduce la altura unos dos centímetros. No nada más eso, la salud como tal de la espalda, que se le conoce como higiene de espalda, empieza a trofearse, tal cual no podemos nosotros empezar a conectar con buenas emociones. Dígase, esta postura no corresponde ni remotamente con una emoción positiva. Es por eso que entonces te voy a invitar a que también empecemos a transformar nuestra postura para tener una adecuada para todos los beneficios que te di. Y de hecho te voy a dejar aquí abajo, en la cajita, otro contenido de cómo generar una buena postura. Tercero, no sonreír de manera genuina. Existen estas sonrisas que eventualmente, claro que es una sonrisa, pero a veces cuando la sonrisa es de hecho fingida o social, en vez de que la persona, digamos que genere empatía, sea un signo, digamos que de reciprocidad y de confianza, empieza a ser todo lo contrario. Aunque no lo creas, sonreír es todo un arte. Y sí, estoy a favor de sonreír para producir endorfinas, estoy a favor de producir para empezar a sentirnos mejor, pero cuando la sonrisa no es genuina como tal, digamos que puede llegar a caer en lo agresivo. Entonces ten cuidado y sobre todo preguntarle a los demás o simplemente hazte una auditoría para ver qué tan sincero o no sincera es esa sonrisa que pones en tu cara. Cuarto, cruzar los brazos. Este es otro de los grandes errores. Y de hecho ya te hablé en otro videoblog, que también te lo voy a poner aquí abajo, acerca del impacto y sobre todo lo que comunica cruzar los brazos. Cierra canales de comunicación, por supuesto que manda este mensaje de agresión, digamos que también hasta de escepticismo o hermetismo más bien, pero lo más importante es que también te afecta acá. Digamos que dejamos de escuchar y es más, hasta de aprender. Entonces te invitaría a que empezamos a abrir un poquito más los brazos, de modo que nos volvemos personas muchísimo más receptivas. Y por último, el quinto y no por eso, digamos que menos o más importante, el tema de las manos. No tengas las manos ocultas en cualquier otro lugar o abajo de la mesa o en los bolsillos cuando estés teniendo interacciones importantes con otras personas. Se dice que las manos, digamos que denotan honestidad y confianza. Cuando no las tenemos a la vista, le podemos decir a la gente que estamos ocultando algo. Es por eso que el tenerlas, digamos que invita a las personas o bien hace que de manera completamente inconsciente, las personas empiecen a interpretar estos mensajes de muchísima más confianza que digamos son indispensables para generar relaciones emocionalmente poderosas. Recuerda que no nada más tenemos este contenido aquí en el canal, sino también tenemos talleres, no nada más en línea en lacarabla.com, sino también talleres presenciales y que puedes llevar a tu empresa en renatarroa.com. Yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen y en comunicación facial. Y bueno, acuérdate que construimos este espacio para juntos volvernos a nuestra mejor versión. O sea que si te gusta, te sirve, me va a encantar que te suscribas, que me comentes todos los comentarios, los leo. Y sobre todo que si te interesa que aborde algún tipo de tema, también me lo dejes para que en futuros contenidos lo veas y así aprendamos todos. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Chau, chau.